No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No sope ni cómo fue, tan solo no la miré Poco a poco bebé, tú te me alejabas más Ya no quise ni entender, porque ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Bueno, gracias Mono Te fuiste sin la razón, me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien, pero creo que así no fue Si de mí todo entregue Y siempre me han pagado más que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa, lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no será pa' tanto No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco bebé Y te me alejabas más Ya no quise ni entender Y porque ahora ya no estás Y lloro Pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin más razón Pero en el Rey Se fuiste sin más razón Música Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloró el temor que me siento solo Y aunque a veces a la noche te imploro Que verdad porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto No sé si me lloró el temor que me siento solo No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No sope ni cómo fue, tan solo no la miré Poco a poco bebé, no te me alejabas más Ya no quise ni entender, que es porque ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme llanto Haciendo como que no duele tanto Oh, no, 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 no tour Oh, no, 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 no wood Mee en el jazón Jornado ponad T-C-A? ö, araw No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Poco a poco bebé Te me alejabas más Ya no quise ni entender Y porque ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.